hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de dino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar imágenes o fotografías eliminadas de manera accidental de whatsapp ok aquí como pueden observar tenemos las conversaciones los grupos las personas y los chats y en este caso vamos a entrar en este grupo que se llama we are the champions ok de hecho aquí como podemos observar estamos dentro del grupo we are the champions y aquí bueno tenemos las conversaciones los audios absolutamente todo pero vamos a suponer que nosotros vamos a eliminar una fotografía una imagen por accidente le damos eliminar ok le damos eliminar le damos eliminar en este caso y obviamente la fotografía queda eliminada pero entonces se preguntarán cómo podemos recuperar esas fotografías esas imágenes eliminadas que hemos borrado por accidente pues lo vamos a hacer de una manera súper fácil y súper sencilla así que comencemos bueno chicos para poder recuperar las fotos borradas de whatsapp de las conversaciones de whatsapp lo que tenemos que hacer en este caso es utilizar nuestro software llamado tino share un data recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo descargan instalan el programa obtienen una licencia y luego ejecutan el programa como administrador luego de ejecutar el programa aquí lo que viene siendo un data nos da distintas opciones para recuperar la información ya sea en una copia de seguridad de itunes en una copia de itunes podemos incluso reparar el sistema operativo o restaurar y respaldar lo que viene siendo una red social ok sin embargo en este caso vamos a utilizar esta opción que dice recuperar desde dispositivo ios le damos clic allí el teléfono tiene que estar conectado a la computadora con el cable usb aquí como pueden observar ya lo que viene siendo el programa nos detecta pues el teléfono conectado y aquí podemos seleccionar toda la información que deseamos recuperar pero en este caso vamos a únicamente recuperar las fotos eliminadas de whatsapp para eso vamos a seleccionar única y exclusivamente esta casilla llamada whatsapp y archivos adjuntos entonces luego de seleccionarla le damos clic acá donde dice iniciar análisis y a partir de este punto lo que va a ser un data es encontrar todas las conversaciones que nosotros tenemos o que tuvimos en alguna oportunidad para poder recuperar no solamente las conversaciones sino que también nos va a permitir recuperar las fotografías las imágenes en este caso que hemos eliminado simplemente esperamos a que este proceso finalice bueno chicos ya en este caso después de finalizar la búsqueda aquí va a aparecer todos los contactos y todas las conversaciones que nosotros hemos tenido en whatsapp ya simplemente seleccionamos un grupo una persona una conversación y vamos a buscar la imagen que en este caso deseamos recuperar por ejemplo en este caso tenemos un grupo llamado we are the champion en donde bueno tenemos no solamente los mensajes sino que también tenemos lo que vienen siendo las fotos las imágenes ok por ejemplo tenemos esta fotografía que nosotros previamente hemos eliminado esta imagen de arqueña entonces simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar las fotos y luego de seleccionar las imágenes que deseamos recuperar le damos clic al botón azul que dice recuperar al pc luego nos da la opción de escoger una carpeta para este ejemplo voy a seleccionar el escritorio para guardar esta fotografía esta imagen seleccionada ustedes simplemente escogen la carpeta donde quieren recuperar la imagen o la fotografía le dan clic luego en aceptar aquí como pueden observar se crea una carpeta en el escritorio y aquí vamos a tener la información ok fíjense que en este caso tenemos acá en la carpeta otra carpeta llamada mensajes de whatsapp entonces simplemente vamos a darle allí y aquí donde dice attachments vamos a darle clic para visualizar la fotografía la imagen vamos en este caso abrirla ok y como pueden observar la imagen se ha recuperado de manera exitosa y bueno aquí tenemos lo que es la imagen ejecutada abierta así que está bastante interesante y pues nada chicos ya es cuestión en este caso de ir seleccionando entre las conversaciones las imágenes que nosotros hemos borrado por accidente y deseamos recuperar y pues nada yo el vídeo se los debo hasta acá espero que les haya gustado recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye chau